La televisión, al igual que otros medios de comunicación, siempre ha sido utilizada para la venta y promoción de productos, juguetes, comida, electrodomésticos, etc. Anuncios que constantemente juegan con lo ficticio. ¿Quién no ha visto un comercial donde unas galletas hacen que los niños salten 6 metros de altura? ¿O que un medicamento te da la velocidad para acabar tus deberes en cuestión de segundos? Felicidad, éxito, hasta habilidades sobrehumanas, es lo típico que vemos en la televisión cuando se trata de anuncios, y eso actualmente se ve normal. Pero hoy no vengo a hablar de esa clase de comerciales, que tienen su lado oscuro, pero no es el tema de este video. Hoy te vengo a hablar de uno de los anuncios más sangrientos, desquiciados y poco comunes que jamás se habían visto. Liquid Slam era aparentemente una bebida creada para niños y promocionada en Estados Unidos. Dicha bebida tuvo un anuncio en la época de los 90. Los anuncios de aquel entonces eran muy llamativos. Niños gritando, jugando, todo era muy colorido. Los niños del anuncio estaban desanimados cuando aparecía la mamá de uno de ellos y les daba Liquid Slam. Estos se alegraban de inmediato y en cuanto lo bebían, se hacían líquido y salían volando fuera de la casa. Hasta ese momento todo bien, nada fuera de lo común. Pero cuando llegaban con sus demás amigos, no se transformaban una vez más en niños, sino en una gran masa morfa, con varias caras y extremidades deformes. El anuncio parecía una película estilo Cronenberg, una criatura como la mosca o la cosa. El monstruo atacaba a un niño y una de sus cabezas le vomitaba ácido en la cara. La escena era bastante asquerosa. Su piel se desintegraba completamente hasta que otro personaje quemaba al monstruo con un lanzallamas. Una vez superado el trauma, volvían a casa, quedando solamente dos niños. Luego mostraban lo que era pizza cocinada en casa, y todos los personajes se animaban. Lamentablemente, la felicidad les duraba poco a poco, pues el monstruo seguía vivo y le atravesaba el estómago a uno de ellos. Mientras los demás gritaban, al final se mencionaba la pizza y Liquid Slam. Y así concluía el anuncio. Increíble que en los 90, una época tan diferente a la actual, se hayan atrevido a ofrecer un anuncio así en televisión. Pues no fue así. Este video que muchos han tomado como auténtico, no es un comercial, ni procede de los 90. Se trata de una parodia de los típicos anuncios de aquel entonces, pero parodiando de una manera sangrienta. El creador es el canal Rocket Jump, y su parodia tuvo tanta popularidad, que después sacaron un detrás de cámaras, además de entrevistas a los actores. El video cuenta con más de 9 millones de visitas, siendo famoso tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Titulado, Cada comercial de los 90 de siempre. ¿Y tú, ya conocías este anuncio? ¿Cuál fue tu impresión la primera vez que lo viste? Si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. No olvides hacer clic en todas para las notificaciones, ya que YouTube no siempre avisa cuando subo un nuevo video. De momento eso ha sido todo. Que tengan muy buenas y escalofriantes pesadillas.